Señores voy a cantarle un corrido a un buen amigo Rogelio Mendoza Cova, un hombre muy conocido y también muy poderoso, así describo al amigo Él nació en 11 de enero del año 71 Hay en San Felipe Hidalgo, tierra que lo vio nacer Hay en Blasca las señores y hoy radica en Monterrey Juana María, su esposa, su gran tesoro para él Tus hijos como olvidarlos, sepan él y seguirlo ayer Como admirar a su padre, quien les deja un gran ejemplo Es un hombre de respeto, también de buen corazón Ayuda al necesitado, sin importar la ocasión Toda la gente lo estima, por ser de gran convicción Tiene un pedazo de cielo, quinta el arrullo de Dios Lo visita mucha gente, tiene muchas amistades Altos funcionarios tienen, la amistad de este señor Ya me despido señores, pronto lo verán pasar En su camioneta Homer, siempre alegre lo verán Rogelio Mendoza Cova, es amigo de verdad